NUVO ENTERTAINMENT ENTERTAINIMIENTO PARA NUV Ya se puede equivocar todo lo que quiera Eso es correcto Y hoy toca hablar de Tu Nusurit Si es que mi francés no falló Mejor conocida aquí en México Como tú, yo, los niños y nuestros amantes En esta película conocemos a un matrimonio Conformado por Jerome y Audrey Quienes parecen ser una buena pareja Y enfocados en la educación de sus tres hijos Hasta que descubrimos Que cada uno de ellos tiene un amante Hasta que por coincidencia Deciden reunirse con sus respectivos amantes El mismo fin de semana Y peor aún Ambos tienen la maravillosa idea De ir a la casa de campo De los padres de Audrey Encontrándose en dicha casa Descubriendo el secreto del otro Y para todavía empeorar más las cosas Los padres de Audrey Llegan también a la casa Y como si no fuera suficiente También los hijos deciden hacer una fiesta ahí Así que tanto Jerome como Audrey Deciden mentirle al resto de la familia Para mantener las apariencias Pero como veremos en la película No será tan fácil Y sí, suena todo un enredo en esta película Y lo es Hablando de vaya la situación En el sentido de la comedia Y creo que como primer punto podemos decir Que se las arreglan Para que sea un enredo bastante peculiar Y sí, cómico Y sí, cómico Vemos el descaro que tiene cada uno Para justificar a su amante Y a la vez reclamarle al otro Y creo que esa es la parte más cómica Que tiene la película Que aún así siento que podrían haber explotado Un poquito más Porque claro, teniendo tantos personajes Y que cada uno tenía que ver en el enrollo Pues... Se dificulta un poco ¿Usted qué opina, señor Chey? Nada Perfecto A partir de ahora lo borraré del video Ok Siendo que esta película tiene muchos aciertos De hecho, parece... ¿Sabes qué me parece más? Que parecía una película española Como que según ese tipo de películas Con muchos enredos Que se van complicando Como que... Es por la situación más que por los personajes Justo... No me acuerdo cómo se llamaba la película Que vimos Yo creo que hace un año más o menos De igual creo que de nuestros amigos de Darkseid Ah, sí, 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 sí Fue española Tampoco me acuerdo Pero aquí en el canal Tenemos la reseña y opinión Cierto, buen punto Hay que aclarar que esta película es francesa Y sí concuerdo En que por el tipo de humor Parece más española Porque sí tienen como que un humor Muy específico Algo que me gustó Fue que la comedia La llevaran los personajes Y que la situación Los pusiera como a prueba Pero justamente como dices Me hizo falta en algunos momentos Un poquito más de trasfondo De profundidad Así que siento que se podía Prestar monumentalmente Porque... No quiero entrar en muchos spoilers Porque esta sorpresa Esta sorpresa tiene muchas películas Porque esta película Tiene pues algunos giros de tuerca Más o menos Pero... Sí, justamente podemos ver Diferentes perspectivas Sobre la infidelidad En esta película Justo como dices El cinismo de unos Como lidian con otros Es como muy padre Pero siento que podrían haberlo Profundizado un poquito más Y de hecho siento que hay momentos Donde algunos personajes Como si fueran los protagonistas En ese momento Pizaran al acelerador Para saltar una nueva cosa Cuando siento que todavía Faltaba un poquito De desarrollo en esa escena Para que cuajara aún mejor Lo que sí funciona Pero no está mal Hasta eso Sí está muy divertido Y de hecho Te sorprendes con cada enredo Que sigue Y que sigue Y que sigue Estoy de acuerdo A lo mejor faltó un poquito Antecedente De la relación de Jerome y Audrey El cómo se fue Deteriorando su Su matrimonio Porque sí Empieza muy de golpe De Ay sí Hola esta es la familia Y ya de repente Ya cada quien con su amante También como que intentan Presentarte Un poquito del trabajo Que cada uno tiene Que en cierto punto A menos en el caso de Audrey Como que pues Hacen un poco de hincapié En su trabajo Que es este Tiene un programa de televisión Si no me acuerdo No me acuerdo Creo que era de televisión ¿No? Es la cira Sí de cosas saludables Que nosotros no entendemos Y hacen como Mucho hincapié en ello Y es como Pues para la trama No tiene nada de importante O al menos para el enrollo Tampoco Y en el caso de Jerome Sí tenía que ver con ello Y todavía Menos lo mencionan Pero o sea Antecedentes Como que falta un poquito Y sí como dices De repente Están en alguna situación O con algún personaje Y de repente Cambian bruscamente A otra cosa Entonces Si no tiempo Yo diría que el programa De esa película No fue tiempo Porque de hecho Me pareció bastante bien En esa cuestión Y creo que el ritmo Estuvo decente Solamente hay una parte En la que sí Como que bajó demasiado Pero fuera de ahí No hay problema Yo diría que más bien Es el que haya Tantos personajes Si ya de por sí El tema de la infidelidad Y los amantes de cada uno Ya era algo Algo grande El que te metan Tantas historias a la vez Como que sí Complicó la cosa Logran hacer una cabida A cada uno Pero faltaban Ciertas embarraditas A lo mejor Con un par de personajes Que son como El hijo menor Y la hermana De Audrey Que me faltó mencionar En la sinopsis Hace rato Que ya saques La basura Te están esperando Los voy a vender Para que se callen En resumen Y para no hacer El cuento tan largo Es una película Realmente entretenida Sí, sí Creo que Hasta un punto Realista Está muy bien hecha Si llega a ser cómica ¿Entiendes la reacción De los protagonistas Y su actuar Con la situación? Aunque no te guste Porque sí El cinismo está a tope Pero vaya Es creíble El resto de personajes Sí ya están Por ejemplo Los niños Que también llevan Un par de amigos Sí están más Como que pues Hechos para la comedia Vaya Definitivo Los amantes Son menos explorado Los padres de Audrey Todavía tienen una historia Un poquito más desarrollada También En especial del abuelo Y la hermana Vaya También es un Al igual que los niños Es un recurso Meramente cómico Y esto ya también Tocan a los personajes Digo Eso que yo podría decir No sé si tú quieres Mencionar algo más De ellos Más amplio Siendo justo Como lo dijiste De los amantes Siendo que Con ella Con la de Jerome No hay tanto problema Siendo que sí es Entendible Tiene todo sentido Realmente Creo que Si la abordan bien Y su perspectiva Creo que sí está bien Planteada De hecho Creo que son cosas Que la temática Permiten Siento que justo Sobre todo Y con Parte del desarrollo De la película Puedo decir que El amor es lo central Entonces siento que Ella lo lleva bastante bien Siento que sí Falta un poquito más De carnita Con Él Con el amante Ella De Audrey Creo que podría haber Funcionado un poquitito más A lo mejor Porque sí Se presta que Era como muy interesante Pero a la vez No sé Como que Siento que sí Podría ser más Explorado Pero sí Definitivamente Como dices Siento que la relación De ellos dos De los protagonistas Tuvo que tener un contexto Porque sí empieza Muy de fregadaso Siento que es más Por el carisma De los mismos actores Siento que Como que se adueñaron De los personajes Y fue como Lo que propusieron Y lo armaron Con base en lo que tenían No sé si A ellos Habrán explicado más Del trasfondo De sus personajes Y por eso llegaron Como a esas actuaciones Pero sí Y también Creo que Sufren de lo mismo Un poco al final Siento que el final Sí es muy abrupto Y Sí ya recordé Lo del final Aparte de que Es bastante anticlimático Ay no quiero entrar En spoilers Pero Siento que no No lo cerraron Como debería haber sido Estoy de acuerdo Sí El problema principal De esta película Yo creo que sería El final Como dice Simplemente para no ser Spoiler Podemos describirlo Como un poquito Abrupto La situación Creo yo Que era lo que se esperaba Pero Dentro de esa situación Hay algo Anticlimático Que como que rompe Con el resto De la película Y si fue como de Era Era necesario Que fuera de esta manera Como que No precisamente Digamos que salga Enfocado al humor Vaya Y no como que Precisamente En la película Usaron ese tipo de humor Entonces sí Contrasta demasiado Con el resto Y es raro Y a la vez Creo yo Que arruina el final Porque estamos En cierta situación Que debería desprender Cierta emotividad Diría yo Y te sacan Ese tipo de humor Si es como de Ay Ya no sé Que estoy viendo Está Está raro Porque sí Como bien lo dijiste No hubo Ni referencias Ni ese tipo De humor Durante toda Película Ni nada Sí brinca Es como ¿Qué demonios? Pero sí Ahí Si ustedes la ven Ahí nos pueden decir ¿Qué opinan De ese cierre? Sí Se diría que Termina como debía Respecto a la historia Pero hay cierto humor Un elemento ahí Que no 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 entraba Con el resto No y aparte muy largo Siento yo También Sí Muy Un poquito exagerado Visualmente Señor Chuy ¿Qué le pareció? Creo que hasta eso Creo que no hay mucho Que comentar En el sentido Porque sí es Algo muy Ya muy clásico Se podría hacer Estándar Porque sí En los interiores No hay tanta No se desenvuelve Tanto eso La luz Como que Sí son planos Relativamente sencillos No jugaron Con las perspectivas Que yo podría Haber pensado Que podrían haber jugado Justo con los puntos de vista Siento que justamente Con tantos personajes Podría ser interesante Pero bueno No pasa nada Creo que Usaron ya planos Más concretos Para contar toda La historia Y involucrar a la mayor parte Más porque sí son Familias Pero lo que sí Los planos que más me gustaron Fueron un momento Donde hay en una cabaña Justo en la noche Con fogata y todo Pero justo en esas tomas Creo que aprovecharon muy bien Lo que tenían La luz Las fogatas Pero sí Está padre Hasta eso No hay nada que criticar Tampoco hay algo que elogiar Creo que está bien Funciona bastante bien La película No hay algo Tan extraordinario Pero tampoco hay algo malo Está bastante bien Simplemente funciona Y hablando de la música Es algo similar De hecho El soundtrack Digo No soy de música Como decís Lo popular francesa O vaya Pero la mayoría Si es pop No suelo escuchar Pero hay varias canciones Que tenían bastante Buen ritmo Sonaban interesantes Imagino que pues allá En Francia Han de ser Han de ser más populares Y le agradarán A la gente Pero digo Para que también De este lado La traigan Las canciones O al menos Fue en mi caso Pues creo que El soundtrack Está padre Está padre Está bonito Sí No dudo que de hecho En algunas canciones Con letra Están hablando De la situación De hecho Hasta podría decir Que una de esas Algunas fueron Para la película Puede ser Por ejemplo Tenemos el amante De Audrey Que no recuerdo Su nombre Que resulta De ser músico Y tocaba la guitarra Y toca de repente En algunas escenas Sus propias canciones Que sonaban bien Más Como él era Italiano Pues iban más Enfocados A ese A ese tipo De canciones También mencionan Artistas Viejos En inglés Vaya Hasta cierto punto Como que la música Llega a ser parte De la película En una escena Tenemos a Audrey Como desahogándose Con cierta canción Como dije Las partes en las que Tocaban la guitarra Y cantaban Los personajes Se ponían a hablar De sus gustos De ciertos artistas Hasta ese punto También estuvo Estuvo interesante Y artistas Que también usaron Canciones Durante la película Exactamente Es otro que es bueno En conclusión Y ya para terminar El video Y evitar hacer ese spoiler Vamos con nuestra opinión Personal Y calificación Señor Chuy Me hace los honores Of course My horse Creo que ahora sí Lo dijimos todo Pudimos evitar Los spoilers Y todo Es una película divertida Como bien lo dijiste Tiene enredos A mí ese tipo de películas Con enredos Que la situación Se va complicando Más y más y más Y mejor aún Cuando así Lo como justifican Un poquito Desde antes Es como que Ya te van dando pistas Desde el principio Qué va a pasar Con qué Se van a tropezar Todos los personajes Es como muy divertido Para mí Porque sí es como Cómo lo van a hacer Y sí es muy interesante Tiendo que los personajes Sí a pesar de que Como bien lo dijiste Son muchos Y sí es muy complicado Escribir Y darle sus partes Proporcionales A todos Creo que hasta eso No lo hicieron tan mal Sí sobre todo Como se podría decir Que fue como Tuvieron sus momentos Cada uno Creo que Hay algunos que otros Creo que aportan La gran mayoría De los momentos Hay veces que sí Son alivios cómicos Creo que funcionan Bastante bien A lo mejor sí Algunos nos podrían Haber explicado Un poquito más De su historia Porque justamente Siento que son De las decisiones Que tomaron De trancazo Para cambiar De rápido Para la siguiente Escena Pero bueno No está tan mal Creo que estuvo Bastante bien balanceada Para todo lo que vimos Y pues sí Está divertida Está ahí si quieres Ir al cine A despejarte un poco Y reírte un rato Es una película recomendable Para pasar ese tiempo Y yo creo que Yo le pondría Como un ocho Eh Un ocho Siento que Podría haberse reído Un poquito mejor Pero no está mal Entonces Te la recomiendo Pues sí podríamos decir Que no es La mejor comedia del año Ni la mejor comedia Romántica Por así decirlo Pero como dices Para pasar el rato Un rato entretenido Pues está Está bastante bien Sí Eh Creo que tocan De manera un poquito Real Pues Eh El asunto este Con la Con la infidelidad De cada uno Y también su reaccionar ¿No? El Como de cierta forma Intentan explicar Cómo han llegado A esa situación Como pareja Y también ciertos aspectos De De Pues Del resto De personajes Que sean importantes A lo mejor Pues el abuelo Puede ser De repente Como que Entendan con los amantes Pero como dijimos Con los protagonistas Faltan Como antecedentes Si los amantes Ya estaban ahí Y los hacen parte Importante de la película También habría sido Bueno explorar Un poquito más De ellos Y los hijos Pues que también Tenían algo que ver Al igual que La tía Pues Digo Cada uno de los hijos De los tres Tenía como que Una forma muy específica De ser O algún problema En específico Y pues simplemente Lo limitan Como de Pues así son Funciona para la trama Y ya No tiene mayor importancia Está bien Pero pues también Tienen sus momentos En los que los hacen Los hacen destacar Entonces de igual manera A lo mejor faltó Un poquito más de ellos Fuera de aquí Pues creo que La película La película tiene Tiene el tiempo Y el ritmo Suficiente Es lo que necesitan En sí Es una historia Sencilla Que como decimos De querer hacer Un poquito más Larga A lo mejor Podrían haber Desarrollado Un poquito más Este enredo Pero creo que Tocaron lo suficiente No se siente Ni muy corta Ni como que Se hayan pasado Y realmente Creo Que No sé Si esto sea Algo más Personal Del señor Chuy Mío Pero creemos Que el único Realmente Problema Fue el final Si fue muy Anticlimático Podrá dar De repente Risa Pero pues es que Contrasta mucho Con el resto De la película Pero ya verán Ya verán A qué nos Referimos Pues yo la dejaré También con el A lo mejor Es más gusto Personal Pero pues la dejaré Con el 8 Siento que a lo mejor Merecería un poquito Menos Simplemente porque Pues está Pasable Pero creo que Tiene mérito Tiene mérito Realmente Nos divertimos Viéndola Con el enredo Y sí Creo que Algo importante Fue que los protagonistas Hicieron A los personajes Parte de ellos Sus reacciones Sus actuaciones Creo que sí Ayudaron bastante En la película Y claro Nuevamente Muchas gracias A Dark Side Distribution Por hacernos parte De esta película Y hasta aquí el video De hoy Esperemos que les haya gustado Si fue así No olviden darle Manita arriba Comentar Compartir Y suscribirse Para nuevo contenido Darle a la campanita Para que les avise Cuando subamos Nuevo video Y siguen En sus redes sociales Facebook E Instagram Y ya sin nada más Que comentar Aquí nos despedimos Yo soy Lalo Fonseca Y yo soy el señor Chuy Chayo Como prefieran Y nos vemos En el próximo video O transmisión Hasta luego Chuy 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 Ch